Hoy nos conseguimos aquí en la Junta Parroquial, reunidos con el 4x4, con los LPE, con los CLAC, con Somos Venezuela y los UBCH, evaluando el trabajo que Ferrominera Orinoco, a través de sus trabajadores y trabajadoras de desarrollo endógeno, ha venido realizando desde que fuimos designados padrinos de esta populosa parroquia. Queremos darle las gracias por el avance que tenemos, ya 27 escuelas ya completamente desmalizadas, tenemos 5 escuelas que ya se le está haciendo su pintura y reparaciones menores, de igual manera, otros puntos, otras soluciones que se han dado puntuales en los diferentes sectores. Y aquí pues en esta asamblea estamos viendo el avance que ha tenido nuestra empresa acá en nuestra parroquia. Le doy las gracias a la empresa Ferrominera y a todo ese gran tren ejecutivo que la acompaña. Aquí estamos en el tren gerencial de Ferrominera, acompañando a nuestro presidente Isaias Suárez Chorio, reiterando el apoyo y el compromiso social a toda la comunidad de Chirica para apoyar las próximas elecciones electorales del domingo 15 de octubre. Quiero agradecerle a Ferrominera Orinoco y a su cuerpo de gerente y a toda la operatividad que han venido prestando desde el proceso constituyente en las elecciones y en la consecución de los días siguientes y hasta el momento. Y sabemos que esto va a seguir porque Ferrominera es el pueblo y Ferrominera vino a Chirica para quedarse y para atender a las comunidades, para darle amor de su gerencia, de sus trabajadores y nosotros en las comunidades se los agradeceremos con abrazos, con bendiciones de Dios. Nos sentimos muy contentos la comunidad por los beneficios que nos está dando Ferrominera Orinoco. Ahorita estamos disfrutando del desmalezamiento de nuestra institución. Muy contentos porque nos llevaron esa gotica de amor que tanto necesita nuestra institución. Le estamos agradecidos a Ferrominera y a toda la comunidad que trabaja con nosotros, VT, Consejo Comunal y CLAC de la comunidad. Encantada, emocionada y muy contenta por Ferrominera Orinoco. ¡Revolución por siempre! ¡Chave vive! Agradecidísima con el apoyo que hemos recibido por parte del padrino, presidente de la empresa Ferrominera Orinoco y con todos los padrinos que son de la gerencia, que nos vienen apoyando desde hace ya cuatro meses y con el desmalezamiento que hemos venido viendo, ya palpando en las escuelas donde han estado y han hecho presencia. Por supuesto, esperando más apoyo de parte de Ferrominera, de todos estos gerentes y padrinos que nos están apoyando. ¡Gracias!